íntimos. Está en línea Diego Bermúdez, Bermúdez Golinelli, Diego Bermúdez Golinelli, que es perito informático forense. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Eduardo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, me gustaría una opinión suya acerca de esto que quiere Alberto Fernández. Sí, respecto a lo que se puede y no se puede ver un teléfono, hay que tener en cuenta, y me imagino que ya lo tienen bastante charlado este tema, cuando se hace una atracción forense del teléfono, no lo podés apuntar a algo puntual, hacer la atracción forense de la totalidad de los datos del teléfono. Entonces, los peritos, que en general son de fuerza de seguridad, van a tener toda disposición. Después, obviamente, elevarán a la fiscalía lo que la fiscalía le pida, de lo que está investigando, y eso se generan reportes, pero a disposición vas a tener todo el material. O sea, cuando los peritos se meten en el teléfono, le baja todo, absolutamente toda la información. No pueden decir, solamente quiero del WhatsApp la información de tal fecha a tal fecha. Del 1 de enero del 2024 al 8 de agosto del 2024. Eso es imposible. No, normalmente se pide de esa manera, un periodo de tiempo, una conversación, un hilo de conversación puntual. A lo que voy es que tenés a disposición la totalidad del teléfono, porque la extracción forense te baja toda la información del teléfono, inclusive el que te encuentre eliminado, lo que se pueda recuperar. Baja todo, todo, todo. Contame una cosa, Diego, la señora Fabiola Yáñez dice que perdió el teléfono, que es la mudanza, no sé qué historia. ¿Se puede recuperar toda la información de ese teléfono extraviado o robado? Va a depender mucho de las configuraciones que haya tenido en ese teléfono, en esa computadora que hoy es un teléfono. A partir de que el teléfono es un smartphone, vos lo que estás haciendo es loguearlo con una cuenta de mail. ¿Para qué? Para tener una nube disponible. Una capacidad limitada o una capacidad ilimitada depende si estás pagando un servicio o no. Yo creo que en cualquier tipo de investigación y más en este tipo de investigación se tienen que agotar las instancias. Entonces, vos tenés información de un teléfono, ella tiene un servicio, un chip o un servicio que le está dando la telefonía. Entonces, tenés a disposición un número de abonado, tenés las telcos, las compañías de teléfono, que te brindan el servicio. Entonces, hay que empezar a investigar un poco más con las empresas, a ver qué email o qué código inequívoco de teléfono estamos hablando para poder después resolver y oficiar a quien corresponda para poder obtener más información al respecto. Si es que se perdió ese teléfono, si es que todavía sigue vigente recibiendo señal y a partir de ahí ver de dónde poder obtener la información, si es de una nube, si es allanando otro domicilio, lo que fuera. Diego, buenas tardes, gusto saludarlo. ¿Usted trabaja como perito de parte? ¿Hace las veces perito de parte en procesos penales? Sí, exactamente. Trabajo en el Ministerio Público de Defensa de Ciudad de Buenos Aires y de parte. Ok, es decir, que cuando usted conoce bien, y esto para que los televidentes sepan, cuando usted ingresa a una pericia informática como perito de parte o como perito oficial, tiene que guardar confidencialidad de lo que se discute entre los peritos en cuanto a la extracción de la información. Sí, sí, claro. Ahora, si en el medio del peritaje, trabajando usted como perito oficial o como perito de parte, de acuerdo al ron que le toque, aparece algo diferente a lo que se está buscando, porque en el caso de seguros se buscaba cruce de chat entre tres o cuatro integrantes de una supuesta organización que operaba en el mercado seguro. Y aparece las imágenes de la señora Yannis, por ejemplo, golpeada. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando aparece algo que podrá dar origen a otra, de otro delito independientemente de lo que se está investigando? Claro, como perito de parte en el bonete de la defensa, digamos, nosotros vamos a tratar de intentar, obviamente, que no se filtre otra información de la que se está buscando, que se limite a lo que uno está buscando. Si la fiscalía dice quiero la conversación entre estos dos contactos en un periodo de fecha determinado, bueno, generarme el reporte de esa conversación en ese periodo determinado, elevarla a la fiscalía para que se investigue ese hecho puntual. Lo que vos planteás, de repente aparecen fotos, de repente aparecen palabras claves que no se estaban buscando y me ha sucedido en un montón de causas que por una causa de narcomenudeo terminó en una causa de pornografía infantil porque se encontraron en otras cosas. Entonces, hay que tratar de limitar la investigación con el bonete de defensa, ¿no? Obviamente. Ahora, con el bonete de querella ya estás en otros bailes, digamos, ¿no? Claro, claro. Me gusta eso del bonete, el bonete de defensa y el bonete de gorro. claro, porque es así, es el rol, sí. Está muy bueno, muy bueno. Gracias, Diego, un abrazo muy grande, un gusto. Bueno, Eduardo, nuevamente a disposición. Gracias. Bueno, Paula. Bueno, dale, Edu, vamos a hablar